Hoy me he decidido a tratarme con amor y con respeto Hoy me he dado cuenta que no hay nada de perfecto, ningún gramo de mi cuerpo Que ya está bien de culpabilidad y de hacernos escrutino en el espejo Que ya está bien de tanto comparar y de carones impuestos sobre lo que debe o no ser bello Y yo me quiero y me acepto como soy Y si me cuido es porque quiero estar mejor Pero no quiero ser una diosa de piernas firmes y torneadas No quiero ser el objeto de tus piropos y tus miradas Y yo ya no me castigo y ya no busco la perfección Que a mí me basta con mi sonrisa y con que me lata el corazón Que a mí me basta con mi sonrisa y con que me lata el corazón Hoy me he vestido como a mí me da la gana, no soy un reclamo, tu atención No manda nuestra libertad capullos ni manadas por su mini faldo pantalón No soy menos femenina si voy poco depilada me olvidé el sujetador Ups, ni tengo menos estilo si me pongo unas botas y unas chanclas en vez de un tacón Que ya está bien de culpabilidad y de hacernos escrutino en el espejo Que ya está bien de tanto comparar y de cánoles impuestos sobre lo que debe o no ser Y yo me quiero y me acepto como soy casi todo el rato Y si me cuidas porque quiero estar mejor Pero no quiero ser una diosa de piernas firmes y torneadas No quiero ser el objeto de tus piropos y tus miradas Yo ya no me castigo y ya no busco la perfección Que a mí me basta con mi sonrisa y con que me lata el corazón Que a mí me basta con mi sonrisa y con que me lata el corazón Pero no quiero ser una diosa de piernas firmes y torneadas No quiero ser el objeto de tus piropos y tus miradas Yo ya no me castigo y ya no busco la perfección Que a mí me basta con mi sonrisa y con que me lata el corazón Que a mí me basta con mi sonrisa y con que me lata el corazón Oh 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 oh